Bueno, tenemos una colaboración muy especial, nosotros también nos hacía mucha ilusión. Tenemos aquí a David, ¿dónde está David? ¿Qué? No sé dónde está. A que se ha ido lo han ido, a la justa. Bueno, fuerte aplauso para David Doe de Romántica. ¿Conocéis a Romántica? Sí, sí. Lo he movido mucho, ¿cómo? Y ahora también conocéis a la luna. Es exigente. Buenas noches, pero tú eres. Para mí es un placer estar aquí donde estábamos, los cortes me han sido solo niños míos, siempre un poco aquí como Anfitrión y es un placer que vamos aquí y colaborar en este tema, así que esperamos que os guste. Y esta canción yo lo propongo de él. ¡Solid! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!